a despertar ya está dormida vaya guerrero la pregunta es cómo se sienten ya díganme perdíganme la verdad la verdad la verdad la verdad puerca tunca cerda marrana solo la mona bien limpiecita bien fresa ahorita y julio guapo y quien la prensa la mona creo que en la piscina todavía al final se metió tranquila bien feliz al final creo que le gustó la chica en la que no se ha metido a los dos y sí pero que van a tener qué linda y vaya entonces tenemos varias opciones allá tenemos una sala de cine mire claro papá claro a ver por qué va a ver que esté puro mirar fíjate que ponen la música ya va y como que era niñito enfrente de la pantalla se va a sentar el montón de viejas peladas o sea que tal vez ni sabes cómo es el vídeo de la música tenemos varias opciones una es que como yo le prometí que lo invitaron a los choripanes la única que me ha cumplido ahorita en la vez y con la soda hija es que la solera para los choripanes aquí quiere ir sí claro no no yo cumple mi palabra si yo digo lo lleva fue que lo lleva fue acá yo dije que está pasando aquí va porque qué va entonces viene yo y agarró mi poquito y le llevé a los dos dichos a saúl y a a figo y luego hay que dar un montón de churros y de repente con la boca quedó el jugo nada más una copiña que por cierto no tocamos el amor y el amor de el amor es una magia no no le queda no le queda ese es mi amigo y con el gran nudo en la garganta vaya entonces tenemos dos opciones miren vamos a tener una noche de películas vamos a tener una noche una noche de comida acampar de lo que sea ya vamos a hacer la pregunta es cuáles son las opciones las opciones de comer los choripanes y que vayan a cambiarse y regresen después no papá las bichas sienten asquerosas cuando vengamos de cambiarnos comer si se pueden poner más mejor de la nave y después si yo digo que mejor así aparte que si va a haber comida más tarde tal vez tal vez la alejandra dijo que alejandra dijo que quiere invitar pero que aquí a que no quiere invitar pues a que a que a que a hablarle a papá leo dijo la bella invito a los churros dijo la bella no les doy nada y si no ni caso te hacen yo lo voy a tomar de jazón yo lo voy a enamorar bien que la pidió no la pediste vos la sobra si pero me arrepentí ella no me quiere enamorar ya pasó por eso hay un pequeño problema hay 40 choripanes que no tenga hambre que no tenga hambre está la opción de que se aguante más ratito y ponemos a comprar más baja y es que no levanta la mano que no tiene hambre ahorita vaya entonces yo tampoco puedo esperar el mejor calientito vaya gracias a dios y no hay paloma ahí en la sede no vaya rápido pero en la plaza somos así viejo nosotros podemos compartir roles podemos compartir la mitad con otras personas si 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 aló yo lo comparto y no churros como no estoy grabando churros me vamos a entregar a la mitad churros a mi cena esta pedra la saqué desde allá miren ve muy al fondo aplaudan aplaudan anda dale promoción a esto no se que es de este chistito energén energén y minutos mil por ciento miligramos vitamina C plus vitamina D super horaje para mañana 24 horas dura por favor gracias porque no hay tortugas en Buenponja por aquí porque la cena tiene que ser una cena bien hecha porque mañana se viene o la otra opción es no comer mucho porque le va hay que dormir bien hay que dormir bien si no es muy triste si no es mejor de jugar si no es mejor de jugar si no es mejor de jugar chapuzón si pues si un chapuzón estamos bien aquí tenemos 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 películas vamos a tener comida dijeron que iba a hacer una sopa de gallinas de gallina india a gallinita asada o chicharrones todo lo hace menos ¿qué película vamos a hacer? de miedo de miedo de miedo de miedo de miedo de miedo oiga esta bicha quiere una de terror aquí dice apagamos todas las luces veamos cuando la friana sale embarazada por cierto disculpe otra cosa otra cosa importante tenemos pan gracias a quien también pan y café gracias a quien a Jonathan no 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 a Roberto a Roberto a Roberto Cepeda ni se acorda tenemos pan dulce gracias a Roberto Cepeda tenemos también los editores Jonathan también nos trajo pancito vamos a tener gator gracias a a la Jocelyn a la Jocelyn a otro amén aleluya la principal al galillo ya le dieron a los suscriptores ya está todo de que color hacen el color blanco tu puedes hacer lo que quieras ese es el anuncio de color blanco viejo mire yo tengo uno de que color hace el blanco el gris y el amarillo oiga pues gris y amarillo se puede hacer el blanco de gris y amarillo hasta que le salga blanco solo falta que digas que el blanco se hace de negro y amarillo o algo así estos matan niños se encuentran en el ceipillo pase usted a Cholipanes pase usted pase de carasos pregunta pregunta pregúntale 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 como que nunca ha salido en cámara mmmmm todo esta rico hermoso esta rico ah pues si ah pues los chiquillos todos los lunes paso por los Cholipanes nunca había comprado uno de noche la va a buscar a las 12 de la noche les han ido a las 12 de la noche y la beti oh Dios agua y lo prego a aquel de le gusta temen mmm a aquel de le gusta quejame probar tu ya va a ver ahora esta chuga es el mismo Bueno, vayá, ¿te lo he dicho? Ajá, cabrón. Aquel es de pollo, dice. Chúa, sí, cabrón. Con una adivinanza ahí, por favor. Las lulas dejaron su vida, acá. Yo creo que dije que hasta publicaciones han hecho y todo. Ya habló. Hasta publicaciones han hecho, en Facebook y todo. Una adivinanza. Tenga. Último.